Este es el 2528, y aún seguimos bien, se guardó a la gente, se monta de esta plaza. Si eres conmigo, bien logrado sentirme bien, si eres mi vida, si eres tu vida está bien, cuáles las caricias, que quiero pedirte otra vez, si eres mi amigo, que no te quiero por ti, y vivir, y vivir. Si eres conmigo, bien logrado sentirme bien, si eres conmigo, bien logrado sentirme bien, que negarle. Somos los Cosuties rікas que podrán separar, y siempre, y nacen a 11 cuadradas. Somos los Cosutation ralous siempre podrán separar, y siempre, y en el cielo, así me podrán. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!